Buenas de la familia Verdi Blanca y para todos los oyentes y seguidores de la Encomienda Mayor de Castilla como director deportivo, voy a hacer el repaso de todo lo acontecido en este fin de semana futbolístico para todos los equipos de la Escuela Municipal de Fútbol Villarejo en este fin de semana, viernes 8, sábado 9 y domingo 10 del mes de marzo. Comenzamos de los más pequeñitos a los más grandes. Empezamos nuestro equipo Chupetín, que lo dirige Rentero y Álvaro este fin de semana tenía descanso porque no entran en competición liguera a nuestros más pequeños de la Escuela Municipal de Fútbol Villarejo que están evolucionando de forma magnífica entrenamiento tras entrenamiento. Pasamos a nuestro equipo Prebenjamín, de la categoría preferente, la máxima categoría, el equipo que dirige Rubén y Álvaro. Jugaba en la tarde de viernes y la Ciudad Deportiva de Rayo Vallecano en un partido muy igualado que al final se decantó por los locales y cayeron derrotados nuestros verdes y blancos. 6 goles a 4, partidazo de nuestros verdes y blancos. Pasamos a nuestro equipo Benjamín B, de la primera regional, el equipo del que dirige Irene y Rentero. El partido fue suspendido por la intensa granizada que cayó en la Ciudad del Fútbol de Alganda de Rey. Pasamos a nuestro equipo Benjamín A, de la primera división autonómica Benjamín, la máxima categoría. El equipo que dirige José Antonio y David este fin de semana tenía descanso. Pasamos a nuestros equipos alevines de fútbol 7. Nuestro equipo alevines de fútbol 7, B, de la segunda regional. El equipo que dirige Carlos, jugaba en la mañana de sábado en la sede de Campo Real y conseguía una bultada y justa victoria. 7 goles a 0 para afianzarse en el primer puesto de la clasificación. Pasación temporadón de nuestros equipos de la alevines de fútbol 7, B. Pasamos a nuestro equipo alevines de fútbol 7, A, de la primera división autonómica. El equipo que dirige José Antonio y David jugaban en el cotorruelo en la mañana de sábado. Partido en el que nuestro verde y blanco cayeron derrotados. 12 goles a 4. Partido en el cual los primeros minutos nuestros verdes blancos entraron bien al partido, pero se fueron diluyendo con el paso de los minutos. Y al final una derrota muy abultada y como no, no falló a su cita con el gol por doble ocasión. Daniel Belinchón Pichichi del equipo verde y blanco. Pasamos a nuestro equipo alevines de fútbol 11, de la primera división autonómica. Alevines, el equipo que dirige Moisés Alfredo y Lautaro. Jugaba en la tarde de domingo en el municipal, justo día, frente a la escuela de fútbol Carabanchel. El partido de la jornada, partidazo el vivido en el municipal. Qué hora y cuarto de partido que nos regalaron los dos equipos, tanto los de Villarejo como los de Carabanchel. Resultado final, 3 goles a 3. Cómo no, no fallaron a su cita con el gol. Fran con una diana y Daniel Belinchón Pichichi del equipo, Pichichi de la categoría. Otra vez más con dos dianas. 3-3. Punto justo, visto en el municipal y el conseguido para el casillero verde y blanco. Aunque nuestro verde y blancos lo tuvieron muy cerca, con ese 3-2 en los minutos finales. Ganando a un gran equipo, pero que en la última jugada del partido los de Carabanchel realizaron un auténtico jugadón y un auténtico golazo. Que nada pudo hacer el portero local, Iván Pérez. Dar la enhorabuena a nuestro verde y blancos que siguen en la segunda posición de la primera división autonómica Levin. Puesto que da derecho a jugar el próximo año en división de honor. Estamos convencidos que nuestro verde y blancos de aquí a final de temporada lucharán por mantener ese puesto. Y seguirán deleitando a toda la afición verde y blanca con su buen fútbol que realizan semana tras semana. Y esa entrega, ese trabajo y ese sacrificio que hacen partido tras partido, como así se vio en la tarde de domingo en el municipal. Y como se ve reflejado semana tras semana. Pasamos a nuestro equipo infantil. En nuestro equipo infantil B de la segunda regional. El equipo que dirige Rubén y Álvaro este fin de semana tenían descanso. Pasamos a nuestro equipo infantil A de la categoría preferente. Que lo dirige Javi Chivarra, Saúl y Víctor. Jugaba la mañana de sábado en la ciudad deportiva Rayo Valle. Gano frente a la fundación de Rayo Vallecano. C, partidazo el de nuestro verde y blanco. Que se adelantaron en el marcador con un auténtico golazo de Adrián Alonso. Pero que poco después los de Vallecas empataron el marcador. Y en los minutos finales, en los últimos cinco minutos. Tras un error atrás y una jugada muy buena realizada por los de Vallecas. En el tiempo de descuento, ya con los verde y blancos volcados. Hicieron un resultado final de fundación de Rayo Vallecano C3. Escuela Municipal de Fútbol Villarejo A Infantil. A uno partidazo, repetimos, de nuestro verde y blancos. Como siempre, dando la cara, trabajando muy bien. Y recordamos que este equipo, casi todos jugadores de primer año. Se está enfrentando a todos los equipos de segundo año. Y está en una posición envidiable, en la sexta posición de una categoría tan prestigiosa, tan igualada y tan compleja como es la preferente madrileña. Darle enhorabuena a todos los jugadores porque está realizando un auténtico temporadón. Y destacar, entre otros, la gran actuación en el partido del sábado. De Hugo, Blas, Lucas Martínez, entre otros. Porque nuestro verde y blancos lo dieron todo. Pasamos a nuestros equipos cadete. Nuestro equipo cadete B, que lo dirige Raúl y Hugo. El equipo que compite en la primera regional. Juego en la tarde de sábado en el municipal. Justo Díaz. Partidazo de nuestro verde y blancos contra la escuela de fútbol de Arganda. Que una vez más no tuvieron suerte de cara a portería. Y que en los minutos finales, el equipo de Arganda se llevó el encuentro y los tres puntos. Con un resultado final de 0 a 3. Pasamos a nuestro equipo cadete A, de la primera división autonómica. Cadete, el equipo que dirige Anselmo. Nono y Aitor jugaba en la tarde de sábado en Tajamar. Partido en el cual nuestros verde y blancos lo dieron todo. Se adelantaron en el marcador. Pero que poco después, el equipo del colegio de Tajamar le dio la vuelta al resultado. Y nuestros verde y blancos se vinieron de vacío al municipal. No se le puede reprochar nada a este gran equipo. Que tiene un gran cuerpo técnico. Porque lo está dando todo durante toda la temporada. Y durante todos los entrenamientos. Para intentar mantener esta categoría tan igualada, difícil y prestigiosa. Como es la primera división autonómica cadete. Y estamos convencidos que de aquí, de final de temporada. Nuestro equipo cadete A seguirá luchando y trabajando. Para intentar conseguir ese objetivo. Pasamos a nuestro equipo juvenil. Nuestro equipo juvenil B, que lo dirige Moisés Alfredo. Y Lautaro jugaba en la mañana de domingo en el municipal. Justo día frente a la escuela de fútbol Arganda. A partido en el cual solo se vio un equipo en el terreno de juego. Los verdes y blancos con un resultado final de 4 goles a 1. Como no, 3 goles de Maverick. El pichichi verde y blanco que no falla su cita con el gol. Y que en la mañana de domingo volvió a hacer la delicia de todos los aficionados. Que estuvieron en el municipal justo día. También destacar todo el trabajo de todo el equipo. Porque realizaron un gran fútbol. Sobre todo en la primera parte. En la segunda un poco más trabada. Que se dejaron llevar por el rival. Y que, como no, 3 puntos que se quedan en el municipal. Y en el casillero verde y blanco. Para afianzarse en los puestos altos de la primera regional juvenil. Pasamos a nuestro equipo juvenil A de la categoría preferente. El equipo que dirige Javi Chibarras, Paul y Víctor en el cuerpo técnico. Jugaba en la tarde del sábado en el Felipe de Lucas de Alcalá de Henares. Frente al club deportivo avance a partido muy, muy bueno de nuestro verde y blanco. Sacando el balón jugado de atrás. Realizando numerosas ocasiones de gol frente a un equipo que no le puso nada fácil las cosas a los nuestros. Pero la falta de acierto de cara a la portería rival hizo que el resultado final fuera. Club deportivo avance cero. Fue la municipal de fútbol Villarejo a cero. Un punto que se viene al municipal para seguir en los puestos altos de la preferente. Y afianzarse en ese sexto puesto con un partido menos. Que se disputará el miércoles 20 de marzo en el municipal Justo Díaz. Partido que fue aplazado por la intensa nevada. Que cayó en el municipal hace unas semanas. Con ese partido si nuestro verde y blanco consiguieran los tres puntos. Se afianzarán entre cuarta y la quinta posición. Temporadón el de nuestro verde y blanco del juvenil. Ah, que están trabajando desde el 15 de agosto muy bien con ese gran cuerpo técnico. Y esos grandes jugadores que tienen nuestro verde y blanco. Muchos ya debutando con el primer equipo. Y por último vamos a nuestro equipo aficionado. El equipo que dirige Jorge Fraile también en el cuerpo técnico. Julio Torres, Adrián y Fran. Jugaban en la tarde de domingo en el municipal Justo Díaz. Nuestros verdes y blancos que jugaban frente a la amistad Alcorcón. Tras una primera parte muy buena de nuestros verdes y blancos. Jugando muy bien y realizando numerosas ocasiones de gol. El resultado al descanso que se fue 0-0. Pero la segunda parte algo más trabada, algo más espesa. Nuestros verdes y blancos no entraron bien en esa segunda mitad. Y al final cayeron derrotados dos goles a cuatro. Nuestro equipo, nuestro primer equipo, nuestro equipo aficionado. Que no dejó de intentarlo para intentar sacar algo positivo a la tarde de domingo en el municipal Justo Díaz. No pudo con el equipo de Alcorcón. Que lo dio todo y se llevó los tres puntos del municipal Justo Díaz. Desde aquí mandarle mucho ánimo a este grandísimo cuerpo técnico y a estos grandes jugadores. Que el fútbol este año no está siendo justo con ellos muchos partidos y en muchas fases de la temporada. Pero estamos convencidos que de aquí a final de temporada seguirán defendiendo estos colores y este escudo por todos los campos. Y también en el municipal Justo Díaz para hacer las delicias de todos los aficionados, socios, directiva y afiliados a la Escuela Municipal de Fútbol Villarejo. Sin más, nos despedimos a la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!